Ahora podrás ver todas nuestras publicaciones, suscríbete y dale click en la campanita y activa las notificaciones. Coloca bicarbonato de sodio en tu parte íntima, mira por qué. Mantener una buena higiene íntima es de vital importancia para las mujeres, en cualquier edad. Cuando se tiene una buena higiene en las zonas íntimas del cuerpo, no solamente se está evitando olores incómodos sino que además se está cuidando la salud, al evitar problemas como hongos o irritaciones. Muchos son los tratamientos que hay disponibles en sitios de belleza y spa, pero estos tienden a ser bastante costoso debido a los métodos utilizados. Aunque pueden llegar a ser muy efectivos, el alto costo lo hace un recurso inaccesible que no puede costearse este tipo de tratamientos. Existen de igual manera muchos productos en el mercado para hacer lavados vaginales, pero estos pueden llegar a tener químicos que pueden resultar dañinos para pieles sensibles. Sin embargo, existe un remedio casero que es muy fácil de hacer con un ingrediente tanto económico como fácil de conseguir, el bicarbonato de sodio. Son muchos los beneficios del bicarbonato de sodio para el cuerpo que puede llegar a ofrecernos, principalmente debido a sus componentes activos que ayudan a regular el pH de la piel. Pero uno de los beneficios que ofrece el bicarbonato de sodio para las partes íntimas, es el hecho de que se puede realizar un lavado con un remedio casero. Simplemente se deben mezclar dos cucharaditas de bicarbonato de sodio en una taza llena de agua tibia. Una vez mezclada la solución, se debe hacer un lavado por toda el área vaginal. Al finalizar el lavado, es preciso enjuagar la zona con abundante agua, y posteriormente hacer un lavado normal con agua y jabón. Este lavado vaginal casero se puede aplicar una o dos veces por semana, para mantener una correcta higiene en la zona íntima. No es recomendable su uso excesivo, debido a que el bicarbonato de sodio posee propiedades alcalinas que pueden llegar a ser perjudiciales para la piel sensible. Si te ha gustado esta información compártelo con tus amigos y familia, podría ser de utilidad. Gracias por visitar nuestro canal, te agradeceríamos que te suscribas y dejaras tu comentario. También revisa los videos que tenemos recomendados para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!